Llega a Santa Elena una fiesta para que recibas el año como te lo mereces Paraíso 24 y 31 Un lugar único al aire libre, preparado para que disfrutes de la mejor fiesta Main stage, cotillón, show de carnaval, show de juegos artificiales, 5 barras y sector VIP Preparate para vivir la mejor fiesta del año Paraíso 24 y 31 Barrio Barrio Sur, entradas a la venta en Kiosco Parada 76 en calle 9 de Julio Y Fardos Hombres, San Martín 767 No se suspende por su vía